Tengo una barra de amigos que le gusta el chamamé Y siempre los han de ver zapateando al compás Seguro que van a estar en la chamameseada Amigos de madrugada, hoy los quiero recordar Amigos de madrugada Amigos de madrugada, hoy los quiero recordar Amigos de madrugada, hoy los quiero recordar Amigos de madrugada, hoy los quiero recordar